Patti López impactó a sus fans luego de compartir una instantánea en la que posa de manera sugerente mientras luce una ajustadísima tanga, pues además de presumir sus monumentales atributos permitió a sus admiradores recordar su candente pack. En junio pasado, Patti López de la Cerda estuvo en el hoyo del huracán debido a que su pack se filtró en la red. Tras varios días de especulaciones, la presentadora deportiva rompió el silencio y además de confirmar que las imágenes y grabaciones eran suyas, invitó a la comunidad internautica a dejar de compartir ese contenido. Pese al escándalo, Patti López no sólo agradeció el apoyo de sus familiares, amigos, compañeros y su pareja, sino también continuó compartiendo fotografías en las que presume sus extraordinarias curvas en atrevidísimas poses que permiten resaltar sus atributos. Con más de uno millón de seguidores, Patti López de la Cerda es la fantasía de muchos internautas y se dedica a compartir consejos nutricionales, dietas y ejercicios para conseguir una figura de infarto como la suya. Asimismo, es una de las promotoras del reto Patito Fit con el que además de incentivar a sus seguidores a llevar una vida más sana y activa, comparte el resultado de su disciplinado estilo de vida con sensuales bikinis que resaltan sus envidiables curvas. Recientemente, la presentadora de Azteca Deportes compartió con sus fieles admiradores una instantánea en la que presume uno de los paisajes más bellos de Tailandia, país en el que recientemente contrajo nupcias. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los usuarios fue la atrevida pose que realizó. En la imagen, Patti López aparece de espaldas mientras se encuentra recargada de un balcón, lo que permitió que sus fans apreciaran su torneada retaguardia cubierta apenas por una diminuta tanga. En cuestión de horas, la imagen alcanzó más de 47.000 me gusta y un gran número de comentarios, en los que sus fans aprovecharon para expresar halagos y muestras de admiración bastante subidos de tono para sus exuberantes curvas. Asimismo, otros usuarios invitaron a Patti López a continuar compartiendo fotos de ese estilo, pues aseguran que su magnífica figura es digna de ser admirada. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba pati lópez de la ac. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.